hola qué pasa cómo estáis pero os cuento un tin que quite esto quiero quitar la voz vale os cuento ayer estuve jugando a pokemon a ver si capturaba zap 2 ya sabéis no arctic 1 zap 2 y mol 3 entonces no me intenté capturar pero no pude y intenté grabar bueno lo quería grabar con una canción y no se grabó la canción entonces dije pues mira no lo subo el vídeo y lo que voy a hacer simplemente es seguir jugando en los juegos y ya capturaré a zap 2 y molters cuando me pase los juegos estamos ya a punto como me quedan dos medallas y me quiero pasar el juego pues eso es un poco la idea no sé dónde tengo que ir sí por aquí por aquí estamos preparados y nos vamos para allá demasiadas cosas vamos a pegar a blast toys y nos vamos sí perfecto que llegar a las islas canela y cuando llegue ahí pues la séptima medalla y luego tengo que ir al gimnasio de ciudad verde y estaría preparado aquí ya estamos a punto pues nada aquí ya estoy contento porque veo que bueno el objetivo de hacer el canal pues está bastante bien aunque visitas la verdad que tampoco es que tengo muchas pero ese no es el objetivo y al mismo tiempo que juego estamos intentando también puedes hacer contenido que creo que puede ser interesante estoy aprendiendo a hacer los vídeos un poco más que más cortos y que no sean así muy muy pesados y si juego mejor las dos es vamos a cambiar de pokemon lo que pasa que esto es un poco rollo con él con lo de compartir experiencia pero bueno como como voy a ir con todos porque ahora sí ya me ya me he decidido al final dejaré a zap 2 cuando cuando me pase el juego como he dicho y voy a seguir con pidgeot sé que pidgeot no es tampoco ninguna maravilla pero bueno es acabar un poco con el equipo de ash y ese es el objetivo desde que empecé no empecé creo que empecé el 31 de marzo por ahí empecé a hacer estas cosas con el canal y ha pasado tiempo ha pasado más de un mes más de un mes y medio lo que necesito unos buenos ataques para pidgeot encima si me lo confunden lo que voy a hacer también es bueno cuando termine esta partida solamente voy a grabar cuando esté con ya con los los gimnasios porque no es un poco todo es un poco rollo supongo que para la gente no bueno aquí hay mucha gente y muchas cosas pero esto ya es muy aburrido y se hace muy aburrido aquí sí que voy a competir con estos con estos cuatro porque que no sé por qué bueno ahora cambiaré a blastoise y me lo pondré por ahí a ver bueno vamos a pikachu que ya lo quiero tener día de pago aquí si me puedo sacar unas moneditas puedo no sé cuánto al final cuánto saco de una blastoise nivel 40 eso es un poco el objetivo yo me acuerdo cuando la primera vez que me intenté pasar el juego fue cuando tenía la gameboy por supuesto tenía un nivel 38 39 por ahí yo creo que voy mejor creo que también haré un entrenamiento bueno antes de de grabar cuando ya esté en la liga pokémon pero veremos qué pasa mira nivel 40 pikachu a ver cuántas monedas se gana vamos a ver esta será la última partida que juegue por jugar y por grabarme y ya el resto pues ya será pues cuando ya tenga algo que hacer y si luego sigo jugando algún juego que no sé si jugaré a alguno de la gameboy advance o algo no sé pues haré eso haré solamente para gimnasios pokémon y esas cosas más corto todo así pues vamos a poner un poco y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno. Oh, nivel 10. Madre mía. Tengo el último. Estaban ahí, ¿no? Estaban ahí bañándose. Ya sabéis que hasta el nivel 2. Nivel 2, ¿no? Hasta la fase 2. No, no, no hay que pasar, ¿eh? Vale. Vamos a utilizar Charizard también, porque sé que me interesa que esté en el 40 más o menos. Lo que pasa es que Charizard no tiene nada de fuego. O sea, llamarada cuando me lo dan. Si es que me lo van a dar en algún momento. Porque sé que me interesaría tener algo de fuego, ¿no? No, no, no. Como mínimo, ¿no? Si podemos llegar, aunque sea ahí a Isla Canela. Que creo que antes te vas por la Isla Espuma o así, no sé. Vamos a ver qué pasa. Tengo que quitar los puntos. ¡Oh, my God! Venga, muy bien. Esto está bien, porque cuando lo vea dentro de muchos años esto, será como una especie de diario. Escrito. Escrito, no. Grabado. De cómo fue el tema de la cuarentena, ¿no? Lo pasé en muchos años. A ver si cambio a Blastoise, que lo digo siempre. Vamos a utilizar a Pikachu. Pues esto al final. Bastante útil lo de las monedas, ¿no? Estás ahí a robar monedas. A ver si es Thunder. Es el rayo. Vale. A ver cuánto me dan de dinero. Estaría bien. Empezar a sacar dinero, o sea, para comprar cuando esté cerca de la liga Pokémon. 240, bueno. Bueno. Estamos ya llegando. No se queda nada la belleza de esta otra vez, pero... ¡Ay! Que no se... No me acuerdo nunca. Estoy mayor ya. Bueno, Pidgeon nivel... Nivel 38. Está bien. No me acuerdo nunca. Ah, vale, ya. Sí, estamos aquí. Estas son las Islas Espuma o algo así. Y yo quiero ver aquí, venga, qué hay. Aquí creo que puedo pillar Articuno, creo. ¿Puede ser? Mira, como no lo sé. Voy a guardar. Me suena que aquí se podía pillar Articuno. Bueno. A ver qué tal. Venga. Que os vaya todo muy bien, como siempre. Un abrazo.